A dos años de prisión preventiva fue enviado al centro penal Oscar Manrique Cárdenas, quien fue capturado por elementos de la DPI cuando salía, según él, de la Bartolina. Este joven hoy se presentó a la audiencia inicial y dijo que esa droga se la pusieron. Mientras tanto, a la audiencia también llegó la mamá del detenido. Ella explicó que hace una semana lo fueron a sacar de su casa por un supuesto robo. ¿A su casa por qué lo fueron a traer? Por un robo, dijeron, pero a él no le dijeron evidencia. ¿A qué se dedica su hijo? Él es mecánico, está sin trabajo. Entonces, eso es de gusto que le pusieron marihuana. ¿Qué le cuenta a él cuando salió de la Bartolina qué es lo que pasó? Dice que lo venían siguiendo, dice. Y lo agarraron y le pusieron una bolsa de marihuana. Manrique, quien tiene 24 años, mantenía la esperanza de salir libre, pero al finalizar la audiencia y después de que él declaró que, cómo es posible que al salir de la Bartolina sin ningún lempira iba a ir a comprar droga, lo hayan mandado dos años a prisión preventiva al centro penal. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.